¡Hola! ¡Buenos! 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 ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¡Buenos! ¡Acomódense! ¡Siéntense! ¡Si quieran! Yo me quedo parado, viste! ¡No! ¡Donde vos quieras! ¡Donde vos quieras! ¡Son sangrosos que no necesitan presentación! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Felices de que nos reciban! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¿Cómo andan? ¡Gracias! ¡Qué lindo verlos acá! Sabemos que hicieron un tour para llegar porque está complicada Córdoba hoy para circular así que gracias por estar acá a esta hora ¿Ya comieron o todavía no? ¡Yo no! ¡Eso fue un desayunar muy fuerte! ¡Él salió! ¡Contate que vos llegaste hace un ratito! ¡Pedimos lo que quieras! ¡De Buenos Aires! ¡A punto de viaje! ¿Viniste por tierra, en avión? ¡En avión! Nosotros llegamos anoche yo arranqué temprano una rondita de prensa por algunos lugares estuve ahí en Cadena 3 en la FM también y... ¡A mí me dejaron dormir y me mandaron directo acá! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡La llamaste en vivo! ¡La llamé en vivo! ¡Que a ella le encanta que haga eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque la podés agarrar en cualquier situación una vez me pasó que la llamé y claro, vos te atendés llamás a tu pareja y digo, hola, ¿a dónde estás? y estaba semi-envol... ¡No! ¡No! ¿Qué hacés? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un mensajito antes! ¡Es que es lo que le digo! ¡Llame antes, che! ¡Te voy a llamar, Gordy! ¡Más en vivo! ¡Tipo radio! ¡La radio grabando! ¡Nico, los jóvenes ya nos amamos así de una! ¡No! ¡No! ¿Tienen grupo de WhatsApp los tres? ¿Solo los tres? ¡Ehm! ¡Tenemos por la obra! ¡No! ¡Solo los tres no! ¡Solo los tres no! ¡Hay productores! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Solo los tres no! ¡No! ¡Están como todo el tiempo juntos! ¡Claro! Sí, la verdad que sí. ¿Cómo es eso, chicos? ¿Cómo es eso? Es una gran convivencia, sí. Y es una convivencia ya de muchos años, porque pensá que veníamos de la otra obra, los tres juntos, que fueron cuatro años también girando por el país, hicimos mucha gira también con la otra obra y bueno, ahora de vuelta nos encuentra un trabajo nuevo arriba de un escenario, así que son muchos años y de amistad sobre todo, porque... Maduros. Maduros, nos agarra grandes, cansados. Ya más viejitos. Ya no podemos hacerlo. Tanta vuelta. Con más manias. Con más manias. Sí, nos cuesta más. Terminamos la función y queremos tomar una sopita e irnos a dormir, viste. Ya no nos agarra, eh. La joda. No, pero igual... Yo me acuerdo la otra vez que vinieron con la obra que los fui a entrevistar ahí en el hotel, un hotel en el centro, y ustedes estaban terminando de comer. Estaban con Sofía Pachano también, ¿no? Sí. Y a mí me sorprendía que están todo el tiempo juntos ensayando, qué sé yo, una sobremesa. ¡Ah! Eso siempre. Pero muchas cosas para los platanes. Eso siempre. Es verdad. Comer mucho. Comer rico, y después mucha sobremesa, como dice Benja, con anécdotas. Este... Y, bueno, nos ha pasado la anterior obra y esta que somos familia, viste. Claro. Entonces hay mucha confianza. Y eso hace que, bueno, que sea todo mucho más lindo, ¿no? 9, 10, 11 y 12 de junio. Sí. Mucho. Y acabamos de agregar. Y agregaron. Mucho. Y acabamos de agregar la semana que viene, viernes y doble el sábado. Vamos. Ya está. Ya está. Tres funciones más. Tres funciones más para todos. No, porque quedan muy poquitas para hoy y para el domingo, entonces queríamos aprovechar con Maxi y hace mucho que nos venimos porque en el medio nos agarró como a todo el mundo la pandemia. Sí. Y teníamos muchas ganas. Y lo que sucede con esto ahora es eso, viste, que es una explosión. Y creemos que el boca en boca de lo que va a suceder este finde va a ser muy fuerte también porque la gente lo vibra mucho cuando viene a vernos, así que vamos a agregar esas tres funciones. Y aparte no es un dato menor, el domingo cae el cumpleaños del señor, así que el domingo va a ser una función especial. ¿Y le traemos a la gente que te lleve regalos o no? Sí, traigan regalos y torta, todo lo que sea comida dulce, ajustamos todo. No, estoy esperando a ver con qué me van a sorprender ellos porque yo... Con nada. No, como nada. No preparé nada. Yo tuve la posibilidad, quiero decir algo, de que a él le tocó el cumpleaños empezando... En Mar del Plata. Arrancamos la vida. Y a vos también. Y a ella le tocó ahora... En Eugen. Yo hice unas fiestas terribles. Un paréntesis. Cholulo, en Mar del Plata estuvimos en un restaurante, vos estabas con tu familia y yo con la mía. Y no te animaste a saludarlo. No, no me animé a saludarlo, mirá. ¿Y él no te saludó tampoco? Yo tampoco me animé a saludarte. Es verdad. Están amantes. ¿Y quién es el descargo de la torta del domingo? Un chico chiquito. De una hija, sí. Yo intento... Estoy encargándome... No quiero despoilear el cumpleaños. Ah, bueno. Bueno, se viene algo muy fuerte. No, no. Yo hoy lo dije. A mí todavía no me invitó, Jiménez. No mandé. No mandé. No tiene el grupo de invitados que él no sabe quiénes son. Quizás es el momento para que en vez de tres sean dos capas. No, no sé. No estoy de acuerdo. Yo estoy conversada en el cumpleaños. Es muy triste. Yo estábamos recién en la radio y yo le digo, no sé, bueno. Y yo, viste, con esperanza, salió esperando a ver qué están armando los chicos. A mí, no, hijo, hijo. Nada. Nada. Yo acababa de decirlo. Deja de vender eso porque no. Claro. Es increíble. Igual, a ver, para los tres, ¿no es fácil el medio de una gira organizar? No, no. Hablando en serio, no. ¿A dónde compras? No, pero es difícil. Es verdad. Es difícil. Todo se puede, todo se logra, pero lo que pasa es que me dejó la vara muy alta porque en Neuquén se puso muchas pilas del hotel, me cerró un salón, me lo iluminó todo, me puso un DJ, una pantalla con karaoke, catering. Vos no sospechabas nada, todo sorpreso. No, no, él me había dicho, vamos a festejar en el hotel, pero la verdad que el hotel se puso muy las diez, demasiado las diez. Sí, en realidad, bueno, fue junto con Damián, que está acá. Sí, sí, pero bueno, las luces en el hotel fue fácil. No, Damián se puso las diez y yo me puse las nueve y a partir de ahí fuimos empujando al hotel que tuvo mucha predisposición. Pero te juro que eran todas ideas que salían de nosotros. Bueno, yo también, le dije, voy a estar ahí. No, no tenías idea. Voy a hablar. Uno también le pone... Este es un personaje de Veja. Veja es el típico que siempre está ahí acomodado y le traen la comida. Es espectacular. Pero Nico, ¿te gusta el cuarteto? Porque nosotros también podemos ayudar, Jime, a organizarle una fiesta en tres, dos, uno. Te voy a decir algo y no porque esté acá, te lo puedo decir Jime. Soy fanático del cuarteto. ¿De qué? Y además, porque bueno, para mí el más grande fue Rodrigo, ¿viste? Ajá. Me conectó mucho. Y es una música que siempre me gusta y es una música que es imposible que estemos en una fiesta y no la baile. Y me vuelve loco, ya me conoce, sabe que arranca y yo me paro, ya empiezo a bailar. Es algo que te permite también bailarlo solo, en pareja, ¿viste? Es tan festivo. En rondita. Los tres en rondita. Me vuelve loco, te juro. Me encanta. De fondo está sonando. Es Juan Ingaramo, ¿no? Sí. Me encanta Juan. Qué bueno es Juan. Qué bueno. Bueno, de ahora, él me vuelve loco, Juan. Tenemos buena relación. Ah, estuvo haciéndonos un recital acá hace unos días. También está esta noche, ¿no? Sí. Claro. Qué bueno. Me encanta, Juan. No, pensaba, digo, la gente los quiere un montón. La verdad es que me imagino que deben tener todo tipo de expresiones, de amor, de todo tipo. Cosas locas que le hayan pasado en esta gira con la gente. ¿Qué les regalan? Porque les deben dejar desde cartas, pozos, cuadros, fotos. Sí. Morty. Regalan, regalan, sí, regalan mucha comida. Sí. No, y hay, la verdad, sí, es muy lindo sentir el amor, y eso que sí, sí lo sentimos, y hace muchos años que los tres trabajamos en el medio, así que son muchos años de carrera donde uno tiene ese feedback con la gente. Creo que, sí, nos regalan muchas cosas lindas. Creo que los regalos más lindos siempre tienen que ver con fotos y cuadritos, ¿viste? Cuando nos regalan una foto impresa. Increíble. Viste que hoy por hoy uno está con lo digital y uno se olvida de imprimirlas, y a veces los fans mismos son los que imprimen nuestras fotos. Claro, claro. Y no regalan. ¿Eso cuándo? ¿Al final de la obra? Sí, a veces se sacan en boletería. Lo dejan en boletería o en producción. Sí. Pero todos los regalos son lindos, desde una carta hasta un bombón que te regalan, pero creo que las fotos impresas es lo que más nos gusta. Sí, reafirmo eso. Y después lo que nos dicen, ¿viste? Ese es el mejor regalo, porque pasa algo con esta obra que también pasó con la anterior, que es liberadora, ¿viste? Mucha gente viene con un quilombo de verdad, y cuando sale, che, te quiero decir algo, y te cuentan su historia, y por ahí hay algo recontra profundo. Vengo de tal situación y vine acá porque mandó un amigo a reírme y estoy feliz, o hace un montón que no salgo y me animé. Y tengo historias, pero miles, para contarte, que son fuertísimas. Desde personas que eligieron esa salida después de haber tenido, ¿viste? Durante mucho tiempo, no sé... Sobre todo después de la pandemia. La pandemia, o una depresión o algo, hasta historias mucho más profundas que te llevan a quedarte de lado, ¿viste? Decir, wow, qué bueno como el arte, o una obra en este caso, una sitcom que busca eso, divertirte, que no pienses en nada, y... El teatro tiene eso. Sí, el teatro tiene eso. Y esta obra es especial para vos, Nico, por tu involucramiento como productor. Sí, estoy súper agradecido a Dios, a todos, a todo el equipo que logró que esto sucediera. Nosotros trabajamos mucho, siempre me gusta aclararlo esto, porque si no parece que sucede porque solo hay un golpe de suerte. La suerte siempre se necesita, pero hay un trabajo atrás, hay muchas familias, y mucha gente trabajando para que suceda. Entonces yo digo que cuando eso está, viste, no lo dejaste al libro de Dios. Es más fácil que suceda en ese aspecto. Y me da mucha satisfacción porque generó un montón de laburo en gente que conozco hace muchos años que yo la quería tener en mi equipo. Entonces tenemos confianza y cariño y encima que me vuelvo a pasar con ellos. Entonces es como muy, muy amoso. Qué lindo. Y no hay un momento en el que dicen, oh, y basta, trabajamos juntos, estamos juntos, vivimos juntos. Todos juntos. Chicos, ¿cómo va a ser? Bueno, tenemos los baches también. Ahora veníamos de no trabajar, hacía tres años que no lo veíamos, ¿no? Sí, mamá, sí, sí. La cama terminó 2018 y nos vimos ahora... Ella después, claro, arrancó... Claro. Nos volvimos a encontrar 21. Sí. En realidad, claro, en el medio siempre hay unos baches largos donde no trabajamos juntos. Gracias a Dios, siempre tenemos muchas propuestas para trabajar juntos y son más todas las que decimos que no que las que decimos que sí. Serias, películas, no... Todo el tiempo nos llaman para nada. ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Por una decisión personal o algo que...? No, porque a veces preferimos elegir como el proyecto para... También, digo, uno cansa si no la audiencia, como los dos juntos todo el tiempo. ¿Otra vez dónde van? Claro. Pero sí cuando el proyecto lo amerita y sentimos que es el proyecto para laburar juntos, no lo dudamos, como pasó con la obra anterior o con esta, pero créeme que muchas más veces las que decimos que no para laburar juntos que las que sí. Igual, de todas formas, nos llevamos muy bien laburando juntos. Si nos lleváramos mal, por supuesto que no lo haríamos porque la prioridad es la pareja siempre, ¿no? Como en el momento que se empieza a complicar trabajar juntos. Claro. Lo descartaríamos y no. No, siento que nos potenciamos también y que cuando no lo hacemos... Bueno, lo hablábamos otro día en casa, que nos extrañamos, ¿viste? Porque es un laburo que está tan a destiempo. Ay, sí. Me ha pasado a mí, por ejemplo, de estar haciendo teatro y ella una serie. Ella se levanta a la mañana, yo me levanto, estoy en casa y cuando yo me iba... Ah, tiene horario cruzado. Eso es más difícil, ¿viste? Claro. Los años que no laburamos juntos, por ahí no nos vemos en todo el día, estamos un año casi sin vernos. Claro, eso por ahí que es difícil. A mí me encantaría que mi mujer sea parte del elenco. Claro. Uno se va, viaja. Claro. Hasta yo lo veo al revés. Qué bueno que... Hoy lo decíamos, por ahí cuando paran tienen la misma agenda, las mismas vacaciones, el mismo tiempo volviendo. Entonces, está bueno. Además, si es una pareja que se llevan bien, ellos se llevan bien. Y además, es difícil lo que sucede arriba del escenario lograrlo con cualquiera. Digo, hay muchos actores, gracias a Dios, muchos colegas muy talentosos, pero cuando sucede algo así... La química. Y es algo como llevado al fútbol, ¿viste? Ese equipo que viene ganando. Te conocés de memoria. Ese equipo que gana, no se toca. Hablando de fútbol... Nico, hablaste con Messi, hablaste con Lio, te dijo algo hasta acá. Viene el domingo a verte, el día de tu cumple, y después se van a comer... No, no, no. ¿A dónde? ¿A dónde? Tanto no. Yo preparo el asado. Tanto no. Tanto no. No sé en qué anda, no sé en qué anda. ¿No te pidió consejos como actor? No sé en qué anda ahora. Sí, pero viste que va a actuar. Habría a ser, pero no de eso. ¿A actuar ahora? ¿Cómo? Actúa ahora en una serie, en la serie de eso. Eso sí sabía, porque tiene que ver con Adrián, así que lo supe desde mucho antes y fue espectacular para ellos poder hacerlo y que se den el gusto. ¿No le tiraste unos tips? Eso, no, no olvidate. Se habrá divertido. Se habrá divertido. Es como que yo entré a una cancha con él y que él me quiere decir algo, es imposible. No, pará. Recibilo. Si te quiere decir algo, vos recibí esos consejos, Nico. No, no. Se fue a divertir. Se fue a divertir y, bueno, también tiene mucho cariño con Adrián, ¿viste? Entonces, lo hizo de onda y eso una vez más muestra la humildad que tiene él y, bueno, ¿qué te va? Siempre hablo de él y siempre hablo... Lo mismo, yo no quiero ser repetitivo. Es un tipazo y lo quiero muchísimo a él. En esas imágenes que estamos viendo ahí está Messi y está Suar también. Me parece que son dos amigos tuyos importantes en tu vida. Sí, Adrián, aparte, es un referente porque ha hecho una carrera espectacular. Pocas veces ves un actor que se transforma en un productor tan importante o el más importante del país que tenemos que ha generado durante 26, 27 años trabajos para todos. En mi caso, yo empecé con él en lo profesional. Año 97. ¿Tenías? Hace 9 años. Yo cumplo 45 el domingo. Y no lo podía creer, ¿viste? Y sigue siendo el mismo tipo generoso, humilde que transformó la televisión también, ¿no? Porque es uno de los grandes, junto con Gustavo Yankelevich, con Romay, son los que han hecho... Se animaron a cosas distintas. Distintos, ¿viste? Son tres distintos y tenerlos cerca y poder preguntarle, che, cuando tenés una duda está buenísimo y que siempre él tejé esa confianza es muy lindo. Claro. ¿Y Suar estaba la primera vez que lo viste a Messi? ¿Puede ser? No. La primera vez que lo conocimos, no, lo conocimos con Jime, que fue de viaje. Pero después sí, la segunda vez, fue en una cena, sí, ahí sí, ahí sí, porque ya se conocían ellos y ahí coincidimos. Qué lindo. Benja, recién te veía, estábamos viendo imágenes de tu familia y que Jime te hacía así, mira, se te transforma la cara cuando lo ves, por favor. Y sí, sí, además es muy compañera Rita, muy atenta a lo que hacemos, tanto la mamá como el papá. En la cuarentena no había teatro, entonces Rita creía que yo hacía tortas también porque mi mujer era una hostilera. Entonces, cuando empezó el teatro, gracias a Dios, que volvimos todos a trabajar, la llevé al teatro y dije, no, papá actúa y le encanta y a los chicos todo el día los nombra y te vas a Córdoba, ya sabes las ciudades. Ayer, por ejemplo, se llevó una foto a la cama de nuestra, del escenario. Una fan no sabía, estas fotos que nos dan que son muy lindas para tener de recuerdo y se las llevaba, viste, la guarda ahí, como sabiendo que ahora nos íbamos de vida. Eso es muy lindo porque tiene como una locura con nosotros dos también. Entonces dice, la semana me manda videos, nos manda videos, bueno, con maquillarse. Y muchas veces la ha traído en la gira por ahí, lugares que quedan más cerca, Rosario, Mar del Plata, que viene y hace toda la rutina del camarín, se maquilla, ella pide saludar al final, sabe de qué trata la obra, sabe los nombres de los personajes, después llega a su casa y arma con los muñecos el escenario. No, no, no. Esto, quiero aclararlo que es hermoso esto, porque es muy hermoso, viste, que por ahí, uno está acostumbrado cuando ve esas situaciones en el teatro o en la tele, piensa que son los padres, viste, que la tiran a la gente. Sí, sí. Ella pide ir. Entonces llega, entonces el papá le dice, bueno, acá está, ¿y qué crees ahora, Jime? Camarín, Jime, todo se maquilla, todo. Yo me acerco como productor, que soy de la obra. Claro, claro. Y ahorita te quiero hacer una pregunta, me mira, viste, a veces está más tímida. Decime la verdad, la pregunta, ¿hoy saludás o no saludás? Te busco en el final y hoy sí, hoy saludos. No, no, no. Entonces está empata, lo decide ella, para que sepan que no es. Me encanta. Y entonces estamos en el final, que siempre es una fiesta, que hablo con el público y terminamos todos saltando. Yo me acerco y ella está empata y me hace así. Y yo la agarro y se la paso al padre. Es un momento tan fuerte. Las veces que lo vimos lloricada, es ahí. No le da miedo. No le da miedo. Mirá que hay teatros de 1500 personas que se te viene la gente enorme. Que te nieve. Se ha pegado el piso. Oh, nosotros tenemos conmigo a la vida, viste, de Coldplay. Y ella pegándole al piso como nosotros. Es una cosa hermosa. El teatro en el que van a estar este fin de semana y el otro en Córdoba. Es un teatro grande también. Sí, enorme. Y hermoso aparte. Muy hermoso. Ya habíamos estado... Sí, hicimos la cama ahí. Sí, hicimos la cama. Sí, hicimos la cama. Cuéntenos de la obra. ¿Cuál es el mensaje, la idea? El disparador tiene que ver con la convivencia de una pareja que es completamente despareja. ¿Se sienten identificados? Sí, claro, claro. Es que suele pasar eso. Mi personaje es muy maduro. Es un niño casi en el cuerpo de un hombre. Fanático de jugar al Fortnite, de los juegos. Se quedó con la niñez. Y a su vez desordenado, quilombero. Ella es maniática, es una mujer madura, divina, que... No se llaman bien, pero mi personaje es muy cagón. Se quiere separar, pero no se anima. Como no se anima, invita a su mejor amigo, le dice, ven y ayúdame. Si apenas ella no se banca la convivencia conmigo, con vos va a ser imposible. Armemos algo. No quiero espolear, porque ahí arranca la obra que es espectacular. Bueno. Les voy a decir algo. Vieron que las miradas dicen mucho. Mientras ustedes dos se sigan mirando como se miran que morimos todos de amor. Y vos sigas con esa complicidad mirándolos a ellos. ¿Esto va a funcionar? Bueno, gracias. Miraba la foto de los chicos ahí. Es increíble la química que hay entre los tres, de diferentes tipos de química. Sí, hay mucho amor. Sí, nos queremos. Bueno, hace el amor. Yo digo que el amor está, ¿viste? No importa cómo. Con una pareja, con un amigo, con una hermandad, porque yo lo considero un hermano de la vida. Ellos son muy amigos también, que eso es hermoso, ¿viste? Claro. Entonces, y esos espacios de tener los dos solos, los dos solos, ellos dos solos, es lindo, porque de eso se trata, creo, la vida. Claro. En cualquier aspecto, ¿no? Acá nos toca en un escenario y hacer este trabajo tan maravilloso, pero, el poder en la vida, poder compartir eso, los momentos, el amor, la familia. Chicos, y ustedes en pareja, ¿cómo funciona? Porque a vos, Jiménez, transmitís paz. Estás como siempre, tranquila. Pero te lo dicen seguido. Un ritmo. Pero te lo dicen seguido. Pero te lo dicen seguido. Ella tiene otro ritmo, se levanta más tarde, arranca con unos mates. Bueno, pero tiene, sí. La vagancia, la vagancia. Le voy a preguntar a Benja, ¿cómo hace con Nico, que transmite todo el tiempo energía? Con mucha más energía. Allá arriba. Hay un mito ahí. Hay un mito ahí. Pero, él también es tranquilo, y además, bueno, mejor porque imagínate, si también Nico se guarda en la cama. Claro. No hacemos nada. Y además, me piensa que vamos abajo a tomar un café, bueno, falta nochuda para la función. Claro. damos vueltas, damos vueltas, por ahí vamos al gimnasio. Depende de la ciudad donde estamos. En Benja tenemos mucha comunicación. No, creo que como toda la vida, es un equilibrio, digamos. Yo, esto de Paz, que lo decimos, no sé, no me siento una persona súper pacífica, sin una persona más tranquila, o por ahí más de quedarme en la habitación, en la habitación del hotel, relajada, tomando mi mate, eso sí, pero también se necesita, la cabeza de todo esto también es Nico, digamos. Claro. Necesitamos ese laburo, esa persona que esté detrás de todos los detalles, para que la gira sea como es, y la obra sea como es. Además es el productor, además de actor. Exacto. Claro. Y digamos, siempre está craneando cosas y todo, pero él es muy pasional y energético, sí, en la vida, pero sobre todo en el trabajo, digamos, ahí le pone todo. Después en la vida es un tipo completamente tranquilo, te estás tomando un mate, charlando, y se queda tres horas en silencio, mirando el horizonte, no es que está full en casa, viste, no es que estamos en casa en una rave, con la música al palo, no, estamos re tranquilos. Pero es verdad que es un trabajo que demanda mucho, mucha energía, mucha cabeza, mucho cuerpo, y es importante tener esa energía a tope, y digamos, funcionar le funciona, está demostrado. Entonces, que siga con esa energía, por lo menos en el laburo que va, y después en casa, no, somos muy tranquilos dos. No, pero porque tengo momentos de tranquilidad, pero también me doy cuenta que cuando activo en la vida, me gusta disfrutar, viste, me gusta disfrutarla, y siempre con el humor, porque eso sí está en casa, podemos estar tranquilos, pero hay una cosa que nos conecta todo el tiempo, que es el humor, viste, estando en una energía u otra, siempre estamos en casa conectados con eso. ¿Quién es el que hace más chistes? Benja? De los tres. Y Benja y Nico. Sí, estamos parejos. Están ahí. Los tres tenemos mucho humor, pero nos reímos mucho. En una gira hay muchas cosas. De todas. Sí, ¿y cómo son enojados o ese día que te levantas con el izquierdo? O con el traste afuera. Sí, sí, sí. ¿Cómo son? ¿Quién es el que está más enojado o le cuesta salir de ahí? ¿O no pasa eso? Yo creo que de los tres tengo el peor humor. Benja, ¿no quieres mirar? No seguimos. No, esas cosas no nos gustan hablar de esas cosas, pero... Parece un tiktok. ¿Viste quién es ese? No tengo ningún problema en decirlo. Lo digo siempre. Yo no tengo el mejor humor del mundo. Entonces, soy por ahí de los tres la que se levanta por ahí, a veces con un pie izquierdo, pero es verdad que nos dura poco. si alguno está del orto un poco, perdón la palabra, nos dura poco. Nosotros como buenos caminianos, del orto felices, del orto felices, del orto felices, un problema. Y el super ariano, eh, pero también cambias rápido. No, pero cambias rápido. Pero si tenés un día alojado, es bravo. La energy es pesuti. ¿Pero qué los pone, Malú? Haciendo terapia en el doce. ¿Qué? Este es lo que pasa. Están las habitaciones también. Me voy a las dos quince, nos vemos cinco horas. No dura poco. No dura poco. Algo que te hizo muy bien, boludo, la paternidad, él está en su mejor momento. Sí, sí. En su mejor momento. Lo crees que durante muchos años le decía, Benja, la terapia es espectacular, todos deberían hacer terapia, es espectacular, estés bien o mal, porque te nivela, porque hablás, es tu espacio. Me dice otro día, gracias por eso, estoy feliz con terapia. Y está bueno, viste, que te vas a comer. Me dijo que por mucho tiempo lo tengo que llamar. Esto va a ser largo. Me dice. Me llenar acá. Hay una muy buena abeja. Es un campeonato largo. Lo primero que te dice el terapeuta, la primera vez que le contás un poco y te dice lo mejor que le puede pasar a tu familia, escuchen esto. Por favor. Creo que el título es este. No, no, no. Pero mucho dice eso. Es gracioso. No, yo me reí y le pregunté. ¿Es que no te dicen nada? Por favor, contalo, por favor. Tiene permiso. Claro. No asustes a nosotros. Cuando me dice eso, yo me río y le digo, perdón. ¿Puedo contar esto? ¿Esto nada más que esto? Porque es muy gracioso. Y me dice, sí, por supuesto. Fenómeno. Y no, me dice, a lo mejor a su familia le hace bien que se vaya de gira. Porque él le da culpa ahí. Tiene razón. Porque él se enroscaba, ¿no? Se le da culpa. Porque yo estaba, no, porque viste que a veces estás... Bueno, pará. A lo mejor el otro no te quiere ver. A lo mejor le viene bien tú a él. Un poco de aire. Tu ausencia. Que se vaya. Lleva deprimido. No me acuerdo que por ahí ya nos tocaba. Sí, sí. Pero estuvo bien, porque te quiso liberar de la culpa que... Sí, me liberó, me liberó. No saben qué padrazo es. No, porque es tan nada, viste. Es un padrazo. Uno cuando se va a viajar con una nena tan chiquita, viste. Sí. Pero no, no. Ya nos acomodamos y... Quiero agradecer al público porque... Bueno, hoy lo estoy haciendo en Córdoba, pero lo venimos haciendo en donde vamos, viste. Como decían ustedes al principio, nos demuestra mucho el cariño. Sí. De muchas maneras. Pero cuando uno abre la puerta del teatro, que esté en la sala como está, viste, haciendo lo que a vos te gusta y... Es algo... Realmente, lo vengo diciendo hace muchos años. Es una bendición trabajar... Hola. Trabajar de lo que nos gusta. Sí, sí. Que nos vaya bien. Que te digan cosas lindas. Siempre le sumo esto. Que te aplaudan. Que vayas por la calle. Nos identificamos con eso. Sí. ¿Y se sale mucho de libreto, chicos? De función en función. Porque al cabo de toda la gira van a haber hecho que... Ahí me pueden mirar a mí si quieren. Me pueden mirar a mí si quieren. No, no, pero... Yo me salgo un poquito de vez en cuando, pero siempre... Mira, la realidad es que es una obra que... Como dice Nico, que estuvo este género sitcom que es súper rápido. Sí. Donde realmente está todo muy marcado. Los remates, el chiste funciona a la perfección y es muy rápido. Digamos, no podemos pabear y empezar a inventar cosas. No sucede eso. Hay un libro donde, digamos, está todo muy pautado. Sí es verdad que en algunas escenitas donde hay un momentito por ahí... Donde Nico se permite improvisar alguito, pero muy pequeño. Y a veces lo hace más para reírnos un poco entre nosotros. Claro. Y distender o no hacer siempre lo mismo. Pero la verdad es que... Hay poco margen. Lo puedo hacer. Hay un margencito en alguna escenita, pero después está todo muy bien. Lo puedo hacer porque tengo dos jets al lado que agarran todas. Porque si no, es imposible. Porque realmente es un reloj. No, es que la obra no te deja. Y después tiene algo muy lindo, la obra. Que lo empecé a cambiar a medida que la sacamos de Buenos Aires y empezó el tour. Mi personaje cuenta algo que pasa muy importante dentro de la obra. Un monólogo. Es un monólogo que sucede cuando estábamos en Buenos Aires, en Buenos Aires. Y a cada lugar que voy, lo hago local. Entonces, la plata fue la plata. Mar del Plata hoy va a ser en Córdoba. Porque tiene que operar calle. Y la gente se vuelve loca porque aparecen cosas que tienen que ver con el lugar. ¿Tienes ganas de asustar? ¿Tienes ganas de asustar? ¿Tienes ganas de asustar? No, no sé. ¿Tienes ganas de asustar? No sé. ¿Tienes ganas de asustar? A ver, a ver si voy bien. Atención. Hoy voy a hablar de una situación de... Me encanta. No importa, no importa. No importa qué. No importa. Pero, por ejemplo, General Paz es una avenida muy incéntrica. Muy bien. Colón y General Paz es el lugar... No le pifias. Colón y General Paz. ¿Que dónde está? La fuente. No, no. Venezarfiel y San Juan. Venezarfiel y San Juan. Frente al patriótico. Y está la fuente. Sí. La fuente del perdón, le podés llamar. Claro, del perdón. Colón y General Paz es el lugar en donde se empiezan todas las movilizaciones en Córdoba. Todos los cortes de calle suceden en Colón y General Paz. Listo, ahí está. Y después, en la fuente del perdón, que se llama así porque fue una fuente que hicieron, Fede, corregime en su momento, una obra hermosa. No tanto. Y que después, a la gente no le gustó, entonces... A mí sí. Es esa. Esa, mirá. Esa. El intendente que la hizo pidió perdón. ¿Y por eso no la prenden? Ay, me muero. Claro. Pero la prenden. Pero la prenden en vivo. Sí, 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 la prenden en vivo. La están limpiando. Sí. Ah, justo ahora... Sí, ahora está fea, fea, pero con agua linda. La semana, seis días. Pero muy bien. Porque el intendente ahora está funcionando. Mirá como sabían que íbamos a dar la fuente y que la están limpiando. Claro, ahí está. Es excelente servicio. Además, es el lugar donde la gente se junta a festejar. Haciendo pegrano. Claro. Haciendo pegrano. Gana Boca. Gana River. Ah, es el lugar de festejar el obelisco en Corroa. Pasa todo ahí. Claro. A veces le tiran un poquito de espuma y se complican. Y un par de cositas más, pero no quiero spolear. Pero bueno, cosas que van a aparecer hoy en el espectáculo, así que estoy feliz de poder hacerlo porque eso también lo sorprende a ellos porque en ese momento estoy con Jime en el monólogo y Jime también se sorprende por la reacción de la gente. Es espectacular. Sí. Les gusta. Les gusta. Se sienten muy identificados con los lugares, ¿viste? Es clave. Ese momento la gente reacciona. Casi siempre es aplauso. Ellos pensan en el público. Hagamos terapia todos juntos. Vamos a hacer un juego. Qué miedo. Venja. Vos buscá la forma de definirlos a ellos dos y después cada uno los va a definir. ¡Papá! ¡Papá! ¡Muy difícil! Como la forma. Con una palabra. Con una palabra, ¿no? Como te salga. Como te salga. Viste que en terapia uno hace lo que puede, no lo que le piden. No, la verdad que es un placer. Trabajamos hace mucho, creo que lo dijiste vos hoy, hace mucho, los tres, muchos años. Sí. Y tener esta, algo simbiótico, ¿no? ¿Se dice? Esa puede ser la palabra. Sí, claro. No sé, por ahí, ahora de acá nos vamos a comer y si nos gusta, vamos a comer los tres, vamos. Como que se da todo muy así, muy natural y en el escenario también se transmite así. Eso es un placer para mí, con ellos, por ser amigos, pero también vas a trabajar y a la hora de trabajar te tenés que poner serio y tratar y necesitas del otro y está eso también, eso simbiótico, la energía. Entonces, para mí es un placer compartir la gira con ellos, compartir un éxito, lo hablábamos, decir, esto va a quedar para siempre, esto es algo que vamos a mirar para atrás y decir, mira lo que hicimos y que haya sido con ellos buenísimo, porque además a un amigo nos vamos a comer un asado y vamos a decir, ¿te acordás cuando decimos esto, esto y esto? Entonces, es una felicidad para mí estar compartiendo esto con ellos. Sí, creo que si fuéramos un auto, Nico sin duda es el motor, el corazón de ese auto, viste como la cabeza, creo que Benjas puede ser las ruedas, como el movimiento, la energía, él está en constante movimiento y también es un poco el que airea la energía nuestra de que digamos que convivimos las 24 horas y yo podría ser un poco el volante que en este caso al ser la única mujer del equipo soy la que elige, la que me da la elección siempre hacia donde, como a donde querés comer, bueno a ver, esperemos a Gime a ver que dice, como, pero me parece que en ese auto, metafóricamente hablando, somos las tres partes muy necesarias para avanzar y avanzamos bien hace mucho y creo que lo elemental es el amor que nos tenemos, como nos queremos y estamos disfrutando como un viaje de egresados, encima estamos laburando lo que nos gusta y ganando dinero de esto, entonces es increíble, no, freno es el director, yo creo que el freno es el director que nos está frenando cada vez que nos desbarrancamos, porque somos tres locos nos divertimos, entonces también tiene que estar bueno nivelar y Nico, te toca a vos me uno a las palabras de ellos, para no ser repetitivo, si puedo, a ver si te entendí querías como que califiquemos con palabras, venja es compañerismo, hermandad, fidelidad, amistad, es todo eso, es sentirte seguro con una persona así, tener un amigo así y Gime, Gime es amor, vida, eh, magia, que lindo, el sensible, el padre, si le das un minuto más y me quiebro, yo sé que es grande, solta, solta, mirá que es claro lo que pasó, yo soy la maestra ciruela que busque un ejemplo concreto, el no entendió la pregunta, contestó otra vez, el sensiblero, y Nicolás el sensible a un minuto de quebrarse con una pregunta que no hay que verlo, yo les di tiempo, pará, pará, yo sentí que nos buscó, dijo, si buscamos el tape yo estuve más cerca me parece, si, 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 prepará, claro, ahí nos pintó, esas son nuestras tres personalidades, ahí está, ahí tenemos otra anécdota, esta anécdota la pueden contar después, y si tenemos un ratito más quiero decirle que ella estudió los signos y astrología y sabe muchísimo, pero muchísimo, porque podría analizar también todo esto, no, no, no hace falta, pero eso que dije, creo que nos pinta tal cual, ahora en un bloque la cambiamos, si quieres, nos viene re bien, nos viene re bien, estamos por cumplir un año de programa, nos viene re bien que vos nos tires algo en estos signos, para ver como vamos encaminados, pará, digamos solo los signos para que hagas caras, claro, a ver con caras, Libra, lindo signo, lindo signo, bueno, me siento bastante identificada porque tengo ascendente en Capricornio, he trabajado, perfecta para trabajar con, trátenla siempre porque nunca va a faltar, va a ser todo perfecto, atención, recursos humanos, muy bien, cáncer, ay, todo sensible, mi amor, ascendente, tengo ascendente en cáncer, sí, todo familia, amor, núcleo, sí, Géminis, bien, aguante Géminis, somos Géminis, claro, bien, lindo signo, muy de dirección, muy de la búsqueda, todo lo empezás, nada lo terminás seguramente, así es, exactamente, sí, totalmente, bueno, pero entonces te va re bien, te va re bien, o sea, si después te querés dedicar a otra cosa, en astrología, sí, siempre hay que tener un currito por ahí, ¿só estilista también o no? ¿Qué soy? Estilista, por favor, corto el pelo, ¿qué soy? Con respeto, pará, no estilista porque te amo, ella tira todo para, como que yo no estudié, no, no, ten una tijera, hay una tijera, traeme una tijera, traeme, creo que le vas a ver, sí, 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 es vivo, en vivo, en los costados, apena en los costados, traeme una tijera, pero la nada, confía, la nada, confía, la nada, confía, pero no, no, cómo lo haces, sí, la rompe, sí, la rompe, te juro que la rompe, grabame esto, por favor, no, pero es un poquitito, a mí me corta ella, chicos, todo el pelo me lo corta ella, y le corta a mí también, no, aparte tenemos a Velo Ruiz acá, no es estilista, el miedo, el miedo que tiene, es espectacular lo que está pasando, porque, porque dijo todo, perfecto, tomó agua, tomó agua, por favor, se acabó la cabeza, es espectacular, me dieron alguna indicación en Whatsapp, ahí viene la tijera, si por favor, te pido, antes de que se den la tijera, fechas, no, antes de que se basa, es un fenómeno, es un fenómeno, fecha la maestra Ciruela, porque yo, no, tenemos función, hoy que todavía quedan entradas, hoy jueves en Sala de las Américas, hoy me voy a encarar, hoy tiro papeles, final va a ser una locura, las primeras funciones en cada provincia, en cada ciudad, son re especiales y tienen sorpresas, así que no se pierdan la de hoy, que es jueves, viernes ya está agotado, sábado está agotado, domingo quedan algunas, es el cumple de Nico, así que traigan torta, y la semana que viene volvemos al viernes, y doble función el sábado, ya están las entradas a la venta, están nuestros links en los Instagram, porque el domingo es el Día del Padre, la sala no trabaja, así que con esto vamos a finalizar. Cuatro es el fin de semana, y tres el fin de semana, siete en total. Impresionante, la verdad. ¿Dónde se cierran las entradas? En Edén, en Edén, en Edén, que pueden comprarlas ahí, o también. O en la boletería del teatro, o en Edén Tickets, creo que es, o en la etiquetera. Sí, en nuestras redes sociales siempre estamos poniendo los links, y ahí están, trayendo la tijera, solo con la que veas cómo se maneja, no tengas miedo, no te va a hacer nada, pero es espectacular. Voy a hacer una aclaración sobre este peine, que es de mi hijo, que dice Spider-Man, ¡Ay, por favor! Se lo robé a mi hijo, no va, perdón, Pedro y Juan, perdón. Ahí está. Me encantó, despañé. Era lo que había, chicos. ¡Ay, dale! Es hermoso. Bueno, Fede, te van a peinar con el... Hay que sacar fotos de ese momento. Nunca creí que iba a aceptar esto. ¡Sí, dale! ¡Qué momento! Es un genio, este pibes. No, 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 mira, mira su cara. ¿Cuánto le vas a contar? ¿Confías en serio? ¿Le das el permiso? Un milite. ¿Le das el permiso que te deje bien? ¿Todo, no? Sí, pero no, pero poquito, poquito. Pero de la maquinita, ¿no? Confía, confía. Excelente, me corta mi abenja, confía. No, te voy a poner, te voy a cortar un poquitito acá. Para emparejar, muy bien. ¿Lo está haciendo? ¡Muy! Muy bien. Y ahí, corté unos centimetrinhos. Mirá, la tiene muy clara. Muy bien, sí. Muy clara. Eso sobraba, Fede, muy bien. Sobraba. Sobraba, sobraba. Sobraba, y mirá que fue costado. Te va a emparejar, te va a emparejar. Falta de otro lado, claro. Te va a emparejar ahí. Ahí también. A ver. Ahí va. Esto es espectacular. Ay, ay, está metiendo tijera. Muy bien, está muy bien. La tiene muy clara, ¿eh? Sí. Excelente. Vamos. Un abrazo, Fede, un abrazo. Nada, nada. Te fue a dar un abrazo. Ay, perdón. Creo que para cerrar esto, dos cosas. Es una genia, corta. Hagamos una selfie todos juntos. Dale. Con la gente grosa hacemos selfies, si ustedes quieren. Sí, o no. No, yo te corto a vos ahora, ¿eh? Pará. Teníamos otra sorpresa. Y hagamos la selfie todos juntos. Dale. Con este. Yo creo que deberíamos cerrar con aquí. Sí, claro. Es un adelanto de festejo. ¿Cómo lo ven ahí? Acá, acá. ¿Están todos? Ahí. 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 ¿Todo? Ahí va. Ahí está. Genial. Terminemos bailando. Bailando. Dale. Ya lo hacemos. Vamos. Súbilo un poquito. Ahí va. Súbilo un poquito. Un promedio de diez. ¡Oh! Sus amigas sorprendidas. Paso. ¡Gracias!